Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Enorme pelota, se va directo el arco. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Gol!